¡Muy buenas tardes, castellanos y leoneses! Hoy comenzamos en directo, como cada tarde, vamos a ver y vamos a hablar de lo que la Organización Mundial de la Salud daba la voz de alerta ayer y hablaba de las carnes procesadas, de las carnes rojas y cómo éstas pueden influir determinantemente en la aparición de cáncer de colon, páncreas y próstata. La polémica no se ha hecho esperar porque la organización ha situado estos productos al mismo nivel que el tabaco, el amianto y el humo de diésel. Vamos a estar también en la Seminci en directo. Está nuestra compañera Esther Bermejo. ¡Muy buenas tardes, Esther! Buenas tardes. Mira que me gusta a mí, Cristina, estos labios rojos de la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Y es que con este día gris, anima, eh, anima. Además, es un día especial para nuestro cine, es el Día del Cine Español. Y por aquí va a haber muchas caras conocidas y grandes profesionales. Hoy se van a entregar esas espigas de honor al director Fernando Trueba, al director de fotografía Juan Mariné y al actor Juan Diego. Con ellos vamos a estar, de hecho, de hecho están llegando en los coches, así que calculo yo que en tres, cuatro, máximo cinco minutillos estarán con nosotros, con nuestro micrófono antes de subir a recibir esas espigas de honor. Muchas caras conocidas también son los que los van a entregar. Jorge Sanz, Aitana Sánchez Gijón, Antonio Resines, un montón de ellos. Luego os lo contamos. Efectivamente, hoy es un día grande, Esther. En cuanto nos pidas paso, por supuesto, iremos a ese Día Grande para el Cine Español desde este 60 cumpleaños de la Semana Internacional de Cine. Nuestra compañera en directo desde el Teatro Calderón y nuestra compañera María de Miguel desde Ávila para algo bien diferente. Un tour con el tranvía neumático. María. Cristina, muy buenas tardes. Hoy os traigo una noticia un tanto curiosa. Me dispongo a enseñaros el primer tranvía turístico neumático de toda España y solamente se encuentra aquí, en Ávila. Quedaros y lo veréis. Claro que nos quedamos. Nos vamos hasta Ávila de tu mano, María de Miguel. Y también habrá otros contenidos en esta tarde. Veamos los sumarios. La Organización Mundial de la Salud declara la carne roja como cancerígena y dice que más de 50 gramos al día son perjudiciales para nuestra salud. ¿Qué opinan las industrias cárnicas al respecto? ¿Es segura la carne que comemos en Castilla y León? Analizamos la situación desde diferentes puntos de vista. El comunicado de la Organización Mundial de la Salud ha hecho saltar también las alarmas en la alimentación de nuestros pequeños. ¿Abusan demasiado los padres de proporcionarles comida procesada? ¿Ingieren demasiadas hamburguesas y otros tipos de comida basura? Continuamos hablando de la Semana Internacional de Cine. Esta tarde hablaremos con las tres espigas de honor. Juan Diego, Fernando Trueba y Juan Mariné. Hoy se acercan hasta nuestro plato los niños del Colegio Rural Agrupado El Carracillo. Estos jóvenes reporteros son los encargados de enseñarnos la localidad segoviana de Mudrián. Para hablar del tema que hoy nos ocupa en nuestra tertulia presentamos a nuestros invitados. El señor Agustín Álvarez, director general de Salud Pública de Castilla y León. De la Junta de Castilla y León, bienvenido. Señor Álvarez, junto a él está Benito Belayos, especialista... No, perdón. Juan José López Gómez, especialista en endocrinología y nutrición. Bienvenido. Y el especialista es así en el aparato digestivo, el señor Benito Belayos. A nuestra derecha, a nuestros colaboradores habituales, Carlos García. Muy buenas tardes, José Miguel Hernández de Rico. Vamos a escuchar de nuevo lo que nos contaba la Organización Mundial de la Salud sobre las carnes rojas y las carnes procesadas. Escuchemos una vez más. Son un clásico en el carrito de la compra de la mayoría de los españoles, pero a partir de hoy más de uno se lo pensará dos veces. Según la Organización Mundial de la Salud, la carne procesada que hay en las hamburguesas, en las salchichas o en el embutido, aumenta el riesgo de sufrir cáncer de colon. De hecho, el organismo equipara estos productos al tabaco o al amianto. Sin embargo, admite que el riesgo no es el mismo. El tabaco causa un millón de muertes por cáncer al año en todo el mundo, frente a las 34.000 derivadas de dietas ricas en carne procesada. Las cifras, en el fondo, las tenemos que coger un poco con pinzas. Aún así, no hay que confiarse. Según los expertos, comer 50 gramos de este tipo de carne al día incrementa el riesgo de cáncer colorectal en un 18% y hay alternativas, como la carne picada natural. Buscar un sustituto, que a lo mejor no nos aporta tanto sabor, pero hay que saber valorar el sabor de otras cosas. En definitiva, todo sigue radicando en llevar una dieta lo más sana y variada posible y en no abusar de lo que sabemos que no es bueno. Bueno, la polémica está servida dado que igualan lo pernicioso de las carnes procesadas al amianto, al humo de los coches diésel, del tabaco, en fin. Yo creo que ha sido más la comparación que el enterarnos que el abuso de ciertos alimentos puede ser cancerígeno para la salud. Señor Álvarez. Pues sí, hemos debutado, yo creo que esto ha sido ayer, ¿no? Sí, sí, sí. Muchísima intensidad de estas cosas que de repente estás dedicado a las cosas más variopintas de lo que es la salud pública, como ya saben, y de repente se nos ha venido encima este comunicado de esta agencia que es de las más serias del mundo. Desde luego, si hay alguien que sabe de cáncer, de investigación, de coordinación del cáncer, es esta agencia de la ONS. Y lo que viene a decirnos, al menos en el resumen del documento, porque aún no ha estado publicado certeramente, viene a decirnos lo que ya sabíamos. Y es que hay una serie de alimentos que tienen una repercusión enorme sobre la salud de las personas, entre ellos la carne roja y la carne procesada. Hasta el punto de que nuestra tradicional pirámide de la dieta, que es lo primero que traía aquí, no sé si se ve, no hace falta que se vea. Pero bueno, la pirámide se viene a mantener, ya se venía diciendo anteriormente al estudio, porque ya teníamos esta certeza, de que hay que consumir al menos solo una ración a la semana de carne procesada y dos de carne roja. ¿Por qué? Lo hacíamos porque había una cierta evidencia. Que es que está aquí. No está aquí, pero está aquí como recomendación de salud pública desde hace muchísimo tiempo. En nuestra dieta mediterránea esto se venía diciendo así. ¿Qué es lo que ha sucedido? Sucede, primero, que ponen en evidencia científicos serios, que esto ya, hay unas evidencias y lo asocian, pero también hay que quedarse con los números. Porque está diciendo, a partir de una edad determinada, si consumes más de 50 gramos al día, tienes una posibilidad de que aumentes un 18% la posibilidad de padecer cáncer de colon. Bueno, eso y muchas cosas más que después yo trataré de problematizar, porque al final la vida no se sobrevive, aunque lo diga la ONS ni nadie más, ¿no? La vida no se sobrevive. Entonces, ¿qué pasa? Que el cáncer no deja de ser. Hay aquí expertos conmigo que lo saben muchísimo mejor que yo, pero el cáncer no se puede decir, que el cáncer es una cosa así unívoca, que no haya. Hay más de 200 procesos asociados al cáncer, de origen infeccioso, de origen genético, de origen ambiental. Entonces, hay una serie de procesos que junto con las condiciones de vida que uno lleva, la dieta equilibrada, esto es complejo. Como además vivimos más, porque esto es una combinación. Una combinación, pero insisto, esto no se sobrevive. Aquí yo no creo que nadie lo sobreviva. Lo que pasa es que hay que vivirlo lo mejor posible, eso sí. Eso sí, con cariño de vida. Bueno, pues vamos efectivamente, como decía el señor Álvarez, a los especialistas, bien desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista endocrinológico y desde el punto de vista del aparato digestivo. Se han sorprendido ustedes ante estos datos que arroja el informe, como bien apuntaba, un resumen del informe que además se filtró a través del Daily Mail, que ha sido el primero que lo ha comentado, en Estados Unidos, bueno, pues ese resumen de 22 científicos en 10 países y a lo largo de los últimos 20 años. Señor Belayos y señor López Gómez. Bueno, el sorprendernos, yo creo que como hemos comentado, para nada. Yo es una cosa que estamos trabajando día a día desde hace muchos años, tanto desde el punto de vista del cáncer como desde el punto de vista de otras patologías, como las patologías a nivel de la patología cardiovascular o de la obesidad que se relaciona con todo ello. Bueno, las carnes rojas no es que sean perniciosas, nada más que hay que limitarlas. ¿Qué entendemos por carnes rojas? Carnes rojas serían aquellas carnes relacionadas con fibras musculares de mamíferos en general, no de aves, por ejemplo. Aunque las carnes rojas también tienen determinadas relaciones, no es lo mismo la carne roja de la ternera, por ejemplo, que la carne roja de determinadas partes de la ternera o del cerdo. Es decir, hay que valorar unas u otras. Hay niveles también. Hay niveles, sobre todo, ya depende de lo infiltradas que estén estas carnes de grasas, sobre todo grasas saturadas, que son las grasas que vienen del animal, y de colesterol. Esas son las que tendrían más relación con el término carne roja y con el término grasa. Es que el cerdo se lleva la peor parte. No tiene por qué. ¿No? No tiene por qué, porque hay determinadas partes del cerdo, como el solomillo y el lomo de cerdo, que la grasa no la tienen infiltrada, a excepción de algunas razas de cerdo. Pero bueno, no sería lo más adecuado plantearnos desde el punto de vista de una clasificación cerrada. Señor Velayos. Bueno, desde el punto de vista digestivo, sí que hay que enfatizar que el cáncer de colon es un importante problema de salud pública, y prueba de ello son las campañas que se están realizando a todos los niveles, institucionales, de publicidad, para poner la alerta sobre este tipo de tumores. La verdad es que la... De hecho, perdón, doctor, en esta comunidad donde no se sobrevive, pero se vive mucho más que en el resto, se están haciendo campañas intensivas al respecto, ¿no? Actualmente está puesta en marcha un programa de despistaje, en concreto, del cáncer de colon en población asintomática. Pero independientemente de ello, y en relación a esta alerta, esta enfatización de una alerta que ya conocíamos por otra parte, como ha dicho mi compañero, decir que habría que integrar la información. Es decir, el consumo de carne es importante, puede llegar a ser, como dice la Organización Mundial de la Salud, potencialmente cancerígeno, pero hay que integrarlo dentro de un estilo de vida, de un estilo de vida que se aleje del estilo de vida sano. Es decir, hay que recordar que el 90% de los cánceres de colon ocurren en personas de más de 50 años, además, en los cuales generalmente concurren otros factores de riesgo, como puedan ser el tabaco, el alcohol... O sea, hay cuatro guantes, por si solos la incidencia es menor, ¿no? Tenemos que pensar no en un tumor, sino en la persona, en la persona que puede llegar a desarrollar ese tumor. Y esa persona desarrolla una vida, y sobre esa vida, desarrolla día a día, vamos poniendo puntos, puntos positivos, puntos negativos, y uno de estos puede ser un punto a tener en cuenta el consumo de carne procesada. Para eso están ustedes aquí, para poner los puntos sobre las IES, para no alertar y para entender, en la medida que se puede, por eso nos acompañamos de especialistas, lo que ha querido decir esa agencia tan seria a la que aludía el señor Álvarez hace unos instantes, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer. Carlos, José Miguel, muy seria, pero está en todos los corrillos sabidos y por haber desde ayer este tema. La función de tranquilizar, yo creo que lo han hecho y les felicito perfectamente porque lo han expuesto muy bien. Vamos a ver, decía don Agustín, no es algo nuevo, yo creo que cualquier persona que viva en la calle y que lea y que vea un poco, todos sabemos que el consumo excesivo de carne roja no es conveniente, sabemos lo de la pirámide de la alimentación. Entonces, yo creo que, como bien dice don Agustín, aquí la alarma ha saltado por tal y como se ha planteado la noticia. Cuando han equiparado en cierta medida, o a lo mejor lo hemos entendido, la persona no lega en esta materia, el consumo de carne roja con el alcohol, con el amianto. Entonces, yo creo que ha sido tal y como se ha planteado. Entonces, bueno, pues es un tema, yo creo que como todo es un tema de sentido común y de mesura. Y entonces, bueno, pues como bien dicen los especialistas... José Miguel, no te quiero cortar, pero te tengo que cortar. Bueno, pues nada, no pasa nada. Porque la actualidad así manda y está nuestra compañera Esther Bermejo en directo con tres importantes personas para la cinematografía española. Vamos a ir a la semilla. Todo es actualidad, pero también es el 60 cumpleaños de la Semana Internacional de Cine. Esther Bermejo, estás con tres ases del cine español. Ases, espigas de honor que las van a recoger a las 7 de la tarde en este Gran Teatro Calderón de Valladolid. Estamos todos y estamos... Me ha hecho muchísima gracia porque Juan Mariné, director de fotografía, en cuanto ha llegado, ha dicho, bueno, ya controlando el lugar, controlando la fotografía que íbamos a tener aquí en esta nuestra película. Porque tenemos de todo. Tenemos a Fernando Trueba, que le voy a coger la faceta de guionista. Buenas tardes. Buenas. Tenemos al galán. Tenemos a Juan Diego, el actor. ¿Os acordáis cuando yo era galán, no? Lo que queda. Lo que queda. Lo que queda. Queda mucho. Bueno, quedará mucho tiempo, pero un tanto desvencijado. Las cosas son como sean. Un galán es. Bueno, muchas gracias. Y tenemos al director de fotografía para que nos diga un poquito cómo va a ser esta película. Un poco, un poco. Hay poco, pero por lo menos está mejor aprovechado. Yo hace poco fui a una provincia española, no digo dónde, y a dar una conferencia. Y antes había pasado un equipo de televisión allí y había preparado una recepción para que yo hablase allí. Y el local era precioso y me habían metido en un rincón oscuro aquello. Eso no podía permitirse. Y digo, pero bueno, ¿quién ha montado esto? Dice, no, es para televisión. Digo, aunque sea para televisión, tiene que ser bueno. Esto yo me niego. Esta cámara debe ir aquí y la luz de aquí y lucir todo eso bueno que tenemos. Por lo menos este es el deber que tenemos sobre todo los que procedemos del cine. Obramos así siempre. Artistas siempre. Un análisis y una selección tremenda de lo que hay que hacer. Muy bien. Y es que tenemos encima incluso el cartel. Actor y actor, lo mismo, en su rama. Tenemos cámara. Por eso tenemos todo. Y cuál sería el guión, cuál sería el guión. No sé, pero yo como Juan también me meto mucho en lo que hace la gente. Y por ejemplo, ahora que todo el mundo se ha convertido en fotógrafo y vas por la calle y todo el mundo quiere hacer fotografías, a mí una cosa que me pone de los nervios son las fotografías verticales. Y entonces yo digo, mira, si es vertical, no. A mí o me la hace es horizontal, yo no me hago fotos verticales. No eso es del greco, no tiene que ver con el cine ni con la fotografía. Pero vayamos a la película que hemos montado esta tarde, porque la banda sonora también te corresponde a ti ponerla. No quiero decir nada. Será de jazz. No quiero tocar ni la zambomba, o sea que... Pero elegir música, sí. Bueno, si es de elegir un poco de yoke, vale. ¿Qué música pondríamos? Porque tenemos el cartel también. ¿Quién lo ha diseñado? ¿El cartel de esta Seminci? ¡Ay! Oscar Mariné, el hijo. Por primera vez estoy ante un cartel que ha diseñado mi hijo. Yo estoy acostumbrado a mi hijo a que uno de los carteles más afortunados fue todo sobre mi madre, pero resulta que ha traído carteles americanos que le han dado medallas de oro y de todas partes y ha estado de Japón con grandes premios y estaba acostumbrado a venerar esto que hacía mi hijo. Pero hoy la emoción es doble porque hemos coincidido en la misma... Todo confluye, todo confluye. Hay un premio para mí. Oye, Juan, que he acostumbrado a entregar espigas hoy, por fin te la dan a ti. Pues sí, he hecho cursos de segador cultural durante muchísimo tiempo, es decir, he ido cortando las patas a la cultura. Y ya tocaba. Claro, ya tocaba porque la cultura se había crecido, que se creían estos de la cultura que iban a transformar el país. Una vez tenemos a la gente, los segadores, que dicen, recortes, abajo, recortes... Bueno, es que estamos aquí en una película, estamos al lado que están proyectando y nos van a matar. Fernando, ¿quiénes te van a acompañar esta tarde? ¿Quiénes van a entregarte esa espiga de honor? Pues no lo sé, ya he visto algunos por aquí, pero no sé quiénes o cuántos o quiénes van a ser. Creo que... Juan Pablo, que yo sepa. Creo que Resines va a estar. Jorge Sanz. Jorge también y bueno, ya veremos, hay muchos amigos, está lleno de amigos esto aquí. Esta noche, esta tarde, aquí en el Teatro Calderón, fiesta del cine español. Les veremos a todos subir a ese gran escenario y recoger esas tres espigas de honor. Gracias, Esther. Enhorabuena a los tres premiados que recogerán esa espiga de honor hoy. Día grande, especial para el cine español. Bueno, merecía la pena esa interrupción que hemos hecho para abordar la actualidad de la Semana Internacional de Cine. Hablabas, José Miguel, y te he cortado ya, entiendo que estabas finalizando. Sí, estaba finalizando. Es simplemente que yo creo que no han dicho nada nuevo, sino cómo lo han expuesto, lo que ha causado impacto en la sociedad. Entonces, bueno, pues esto es como todos sabemos... Pero a la vez, fíjate, animan a hacer un análisis, un poco en la línea que apuntaban antes, hacer un análisis de riesgos y beneficios. Y a posteriori decidir, es decir, nos dicen de todo. Claro. Que es malo en un porcentaje, dependiendo del consumo, pero luego a la vez animan... Si con esto alarman un poco a la sociedad y lleva a que todos tomemos medidas y controlemos, bueno, pues bienvenido. Al no abuso, pero es que siempre se ha dicho. Es que Aristóteles ya lo dijo hace mucho tiempo. Dijo tantas cosas Aristóteles. No, bueno, pero la virtud y el medio y todo eso, es claro, con mesura y con proporción. Yo voy a... Carlos. Pues un poco atribilecer un poco el tema. ¿Cuánta carne vas a pasar en la semana? Yo creo que canto de colo, muy poco. Yo soy más de pescado y de verduras. Bueno, pues canto también tiene lo suyo, ¿eh? Bueno, es lo que... Ahora estamos hablando de... Quiero decir, yo como ya tengo unos ciertos años he hecho una lista de cosas que en mi vida han ido diciendo que eran malas y luego buenas. Entonces yo hablo de la vida mediterránea, en un momento determinado se dijo que no era buena. El jamón, el vino, el aceite de girasol, los huevos, el pescado azul, la carne de cerdo, incluso el pollo por el tema de las hormonas. Quiero decir, durante estos años yo he oído constantemente alarmas sobre ciertos alimentos y verduras... Y verduras, acordaros del tema de la verdura con Alemania. La forma desconcierta al ciudadano, ¿no? Nosotros somos omnívoros y llevamos comiendo carne milenios, o sea, y de alguna forma yo creo que el organismo está preparado para comer la carne. Pero como todo en exceso, pues de alguna forma perjudica. Me imagino que si alguien comiese todos los días verduras también estaría expuesto a otro tipo de enfermedades. Quiero decir, el problema ha sido la alarma, lo que se ha creado. La justa medida es lo que decimos, bueno, pues un equilibrio dos días a la semana. Y luego yo lo que no tengo claro es lo de la carne azul, porque bueno, yo puedo entender las hamburguesas. La carne azul, digo, se ha inventado un tipo de carne, Carlos, en este momento. Ese sería un verdadero problema, ¿eh? La carne azul. Bueno, pues sería la de los príncipes y los reyes, que a lo mejor en un momento terminado. Bueno, pero quiero decir que entiendo lo de las salchichas, lo de las hamburguesas, pues porque hay una serie de componentes, toda esa carne, para que no se pudre, me imagino que llevará una serie de componentes de... Pero la carne roja, que de alguna forma estamos acostumbrados a eso, lo que decimos, el cerdo, la vaca, el caballo, yo no sé cómo caballo, pero bueno, quiero decir, ¿hasta qué punto puede ser perjudicado? ¿Cuánto habría que comer para que eso se convirtiese en un alimento de río? 50 gramos y además de forma continuada, ¿no? Así apuntan en el informe. En carne procesada, 100 gramos en carne roja. 100 gramos, es que ya es otra cosa. 100 gramos en carne roja y 50 en procesada. Al día. En carne procesada, eso es lo que pone el informe, sí, al día, claro, pero esto es como... Y luego hay otra cosa, perdona que me interrumpa, que hemos dicho. En Castilla y León la gente vive un poco más. Y sin embargo yo creo que somos una comunidad que abusamos de la carne, del embutido, del jamón. Entonces hay una cierta contradicción. Fíjate los empresarios chacineros, Carlos, en Soria y los empresarios de Guijuelo. Pues fíjense ustedes, estos entre otros. Hemos salido a la calle y hemos preguntado a ustedes, ciudadanos, y al gremio de los profesionales, de los carniceros, y esto es lo que nos dicen. Pero carne procesada industrial o la que hacemos el carnicero, es que eso es lo primero que tienen que estudiar y ver. Y si hay algún producto que es cancerígeno, que le prohíban. Lo que no tienen que hacer es crear estas alarmas. Me parece muy mal que hayan dicho eso sin haber demostrado que realmente es eso por lo que produce el cáncer. Porque hay muchísimas cosas que producen el cáncer, no es la carne que se lleva comiendo toda la vida. Pues yo creo que toda la vida hemos comido eso, hemos estado todos sanísimos, hemos estado todos buenísimos, y no personalizada, buenísimo. Yo creo que eso es un bulo, vamos. Que sacan, siempre están sacando cosas de estas y yo creo que no... Bueno, creo que es que llegamos a un punto que no vamos a poder comer nada. Porque todo es malo, todo da cáncer, al final ¿qué comemos? Bueno, bueno, sí. Si vamos a pensar en eso no comemos nada ni hacemos nada. ¿Qué voy a opinar? Que no vamos a poder comer nada. Hoy precisamente lo único que he vendido ha sido salchichas, hamburguesas y filetes de ternera. O sea que no creo que la gente se alarme tanto porque ya estamos un poco concienciados. Ni pequeñas proporciones pues tampoco será muy malo. Hay que intercalar carnes blancas y más pescado que carnes. Empezaron con el aceite de oliva que era muy malo, resulta que parece ser que es el mejor. ¿O que es mejor el de soja que el del aceite? Pues no. Luego el pescado blanco, luego que es mejor el azul. No sé, esto parece una caza de brujas y lo único que hacen es malinformar y asustar a la gente. Lo hemos comido toda la vida y nuestros padres y nuestros abuelos hicieron lo que comíamos, no había otra cosa. Que es una bobada, se han dicho. Para fastidiar el mercado y nada más. Tengo 90 años y comiendo carne casi todos los días y aquí estoy. Bueno, pues parece, parece una vez más que los castellanos y leoneses no se han alarmado en absoluto y tienen mucho más sentido común de lo que aparentemente podríamos pensar. Dado que queremos no alarmar, pero bueno, si estamos poniendo el micrófono en la calle de forma aleatoria y estas son las contestaciones, pues podemos estar tranquilos. Señor Álvarez. Yo además, es que abundando en lo que estaban diciendo todas las personas entrevistadas, lo que diría es que tenemos unos productos alimenticios en Castilla y León de extrema calidad gracias a tres cosas. Uno, el trabajo enorme que hace la industria alimentaria en cuanto a sus sistemas de autocontrol, incluidos los pequeños. ¿Y ahora más que nunca? Por supuesto, desde las famosas crisis alimentarias. Después la labor de reguladores de control que realiza la administración y también los propios consumidores que son ciudadanos y son agentes activos a la hora de adquirir unos u otros productos. Pero yo quería patizar una cosa, a propósito lo que decía este hombre, Carlos, el contertulio, y es que cualquier sombra de duda que se genere, si pudiéramos no comer, pero cualquier siembra de duda que se genere, porque es una necesidad vital, imperiosa, tenemos que comer, una, dos, tres veces, según lo que podamos, o debamos. Pero desde luego siembra mucha duda y entonces lo que tiene gente siempre en torno a las crisis alimentarias o los alimentos ha habido un enorme debate. A mí sí que me gustaría no alarmar, alertar, porque hay un hecho que es cierto. Claro, porque hablaban de que es que esto son tonterías y no son tonterías. No, no son tonterías. Primero, el instituto es de lo más serio que hay. Se ha hecho un estudio científico serio, elaborado. Pero yo me gustaría hacer brevísimamente una pequeña consideración después de la introducción esta que he dicho que alarma. Hay que comer, lo tenemos que comer. Alimentos seguros, como nunca los ha habido, como nunca los ha habido. Y en esta comunidad también, especialmente. Pero qué es lo que yo quería decir. La segunda causa de la muerte, el segundo caso de la muerte, tanto en España como en Castilla y León, es el cáncer. El cáncer con su complejidad, con su enorme complejidad. Y esto tiene que ver, la primera causa de la muerte son las enfermedades circulatorias, la tercera, las respiratorias y demás. Pero tenemos el cáncer. ¿Qué tiene que ver con esto? Con el código del cáncer. Cuando estamos diciendo desde las autoridades sanitarias que no hay que fumar, hay que beber muy poco alcohol o dejarlo, hay que hacer ejercicio físico, hay que hacer una dieta equilibrada. Ya lo estamos diciendo. Porque todo ello, unos hábitos saludables, una dieta equilibrada, contribuye a tener la mejor vida, a pesar de que dije al principio que no la vamos a sobrevivir. Pero hay que estar lo más sanos posibles y vivirlo en las mejores condiciones. Por lo tanto, el cáncer es la segunda causa de la muerte de Castilla y León. O sea, en el Castilla y León murieron en el año 27.000 personas de ese orden. Pues 8.000 es por cáncer. O sea, esto es una... Entonces, ¿qué está pasando? Vivimos más tiempo, esta es una enfermedad que se está empezando a descubrir, gracias a profesores como los que están aquí y a expertos, cada vez se investiga más y se sabe más cosas. Que contribuye una mala dieta a ciertos problemas, sin ninguna duda. Por eso, la pirámide era perfecta. Si es que esto, cuando se hablaba, esto surge como consecuencia de aquellas batallas, que esto es bueno, esto es malo. Esto es algo maravilloso, que nos lo quieren copiar en todo el mundo. Si está perfecta. Pues hagámoslo, hagámoslo. Preguntando al doctor Benito Pelayos... Carlos, perdonadme, porque es que tengo al teléfono desde hace ya un ratito. Le pido disculpas y agradecerle que entre en directo al señor Estevez Ramón Estevez, del Departamento de Calidad de Bernardo Hernández, desde Guijuelo. Esa maravillosa localidad con exquisitos productos. Señor Estevez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. ¿Qué tal? Bueno, pues casi se lo pregunto yo a usted, ¿qué tal después de esta noticia? Bueno, bien, hay que tener en cuenta que ahora estamos un poco viviendo el shock del impacto de la noticia, que la ha visto como muy generalista, en el sentido de que, como comentaba ahora también el contertulio, pues el cáncer puede estar producido por muchísimas causas ambientales, contaminación, otra serie de cosas. Y la alimentación hay que tener en cuenta, lo que decían, somos seres heterótrofos y tenemos que buscar el alimento. El alimento se degrada y produce una serie de reacciones que con el tiempo, pues puede producir más o menos ciertas deficiencias, ciertas enfermedades, pero lo que está claro es que eso depende mucho más de que sea un alimento saludable que de que sea una alimentación, por ejemplo, en estos estudios que han hecho habría que ver qué población diaria han utilizado y qué costumbres tienen de alimentación. Se escucha mal, señor Estevez, lamentamos que no sea todo lo clara la conversación que nos gustaría, aunque sea breve, pero que se le escuchara con mayor claridad. ¿Me escucha mejor ahora? A ver. ¿Me escucha mejor ahora? Mucho mejor, se lo agradecemos, señor Estevez. Digo que después de este informe exhaustivo de más de 22 científicos en 10 países y durante 20 años, se concluyen cuestiones como que el embutido, y ahí va directamente lo que son sus empresas y la zona del guijuelo, son claramente, según el informe, y depende también de la asiduidad y de la cantidad para ingerir estos alimentos, los alimentos cancerígenos. ¿Se lo hubiera esperado en algún momento? Porque aquí los especialistas hablan que ya se sabía que en grandes cantidades estos productos producían cáncer. Sí, bueno, habrá que ver cuáles son esas grandes cantidades. En principio, los embutidos del cerdo ibérico tienen unas carnes con unas propiedades nutricionales extraordinarias, por lo cual entiendo que habría que poner en la balanza también cuáles son ventajas e inconvenientes. En el caso, por ejemplo, de la cantidad de ácido oleico que aportan, en el caso del ibérico, minerales, vitaminas, sobre todo en el grupo B, lo cual creo que para el desarrollo nutricional son muy importantes. El hecho de que produzcan en grandes cantidades es un poco lo que decían antes, hay que tener una medida de todas las cosas y de la proporción. Señor Estevez, ¿cree que va a afectar a la industria de los embutidos, que en nuestra tierra es importantísimo, este informe? Bueno, yo espero que no, porque como digo, ahora esa noticia ha sido muy impactante y creo que como es un tema que se le va a tirar en diversos foros, se van a poner los posibles contras y se va a ver en realidad qué fundamentos tiene ese informe. La noticia asidada me parece que es una noticia bastante sesgada, ¿no? Por lo menos lo que ha llegado al público en general. Digamos que la costumbre de comer este tipo de productos durante tantas generaciones, creo que tiene un histórico lo suficientemente paliativo para evitarlo. ¿De dónde dataría, por ejemplo, el jamón maravilloso de Guijuelo? ¿De cuándo data el comienzo de la ingesta de este alimento? Bueno, el jamón tiene ya principios hace siete, ocho siglos, ¿no? No como el jamón ibérico tratado actualmente, pero desde principios del siglo XIX, de que se ha tratado un poco más industrialmente, pues el jamón ha sido una base de la alimentación, sobre todo a nivel rural. Consustancial, consustancial. Gracias, señor Estevez, desde Guijuelo, gracias por su colaboración. Directamente le pregunto a usted, doctor Belayos y al doctor López Gómez, este tipo de alimentos, embutidos, carnes procesadas en definitiva, donde se enclavan los embutidos. ¿Opinión que les merece? La opinión, en principio, a raíz de la reciente comunicación de la Organización Mundial de la Salud, creo que tiene que ser también matizada, es decir, matizada porque lo más impactante de esta información es el cambio de categoría de estas sustancias. Entonces, realmente lo que ha ocurrido es que tanto la carne procesada ha pasado a ser, le llaman la Organización Mundial de la Salud, el tipo 1. Pero, indudablemente, dentro de esa categoría, el riesgo, nosotros llamamos el riesgo relativo que tiene esta sustancia a la hora de ser potencialmente, y no digo ancerígena, sino potencialmente ancerígena, no es en absoluto imparable a otros factores y a otros hábitos de vida. Por ejemplo, en sus pacientes, doctor Belayos, cuando hablan de la alimentación, o el doctor López Gómez, y se habla de lo que consumen esas personas que tienen una predisposición mayor. Indudablemente, nosotros recomendamos, dentro de intentar que el paciente realice un hábito de vida saludable, recomendamos no abusar de carnes procesadas, de carnes rojas, pero no en el mismo nivel ni en la misma categoría, no se puede establecer una hiperación absoluta con lo que puede ser el riesgo del tabaco. Bueno, pues ser más concretos, ¿no desaconsejan consumirlo? No, no. Hay una balanza y hay que tener en cuenta otros factores, como pueden ser... Beneficiosos, por otro lado. El aporte de hierro, de zinc, de vitamina B12. Todo esto se tendrá que ir desarrollando y probablemente matizando en el futuro. Doctor López Gómez, y me voy... Yo más o menos en la línea, es decir, hay que plantearnos tanto, a lo mejor, el uso de las carnes como el abuso de las mismas, ¿no? Es decir, lo que comentábamos antes, lo que se ha dicho de todos estos alimentos, normalmente salía con estudios en los que se abusaba de ello, o estaba relacionada con otros alimentos que normalmente se relacionan en el abuso. Es decir, normalmente gente, nosotros por la consulta, gente que consume gran cantidad de carne roja, a veces también más recientes a grandes cantidades de alcohol, grandes cantidades de eso, tabaco, todo ello en conjunto nos puede producir esto. Y también, tan malo es dejar de comer demasiada carne como no comer nada, porque hay un... ¿También? ¿Eso es perjudicial? Es decir, absolutamente nada de carne, absolutamente nada de proteína, por ejemplo, en una dieta vegetariana, no es lo más recomendable por las proteínas del valor biológico que nos aportan estas. Siempre en las dietas vegetarianas intentamos equipararlo, pero siempre todo lo que tiene, tiene un hueco en cada punto de la alimentación. Doctor, los que están en casa y estén diciendo, bueno, ¿y podemos sustituir esas proteínas de la carne roja o carne procesada por carne de aves? Bueno, a ver, lo que es la proteína en sí, sí, pero, por ejemplo, lo que comentaba el doctor Berayos, el zinc B12, el ácido fólico y demás, perdón, el ácido fólico, el hierro, no podemos consumirlo de productos que no sean animales, incluso un cierto componente de colesterol. Es decir, el colesterol no podemos eliminarlo... El gusto del bueno y el malo, ¿no? El colesterol no podemos eliminarlo completamente de nuestra dieta. Y ciertos, el colesterol, en una pequeña medida, nos puede venir aportado de este tipo de alimentos. No sé si queréis matizar algo y me voy a la opinión de los carniceros. Simplemente, que yo creo que ya se sabía que el consumo excesivo de proteínas era un factor de riego para el cáncer de colon, porque yo eso lo había oído hace muchísimos años. Quiero decir que consumir proteínas en exceso era un factor de riesgo. Eso se sabía y ahora simplemente se ha puesto negro sobre blanco. Y segundo, quiero que, claro, que ahora de alguna forma nosotros somos una generación que de alguna forma tenemos una educación alimenticia, yo creo que es sana y tal. A mí me preocupan mucho los chavales, las nuevas generaciones, que son los que se están acostumbrados a comer ese tipo de carnes, las procesadas, las hamburguesas, los perritos... Ahí voy, porque también lo tenemos todo en ese programa, lo tenemos todo controlado. Bueno, no es problema, ¿eh? Pero vamos a hablar con una endocrina, pediatra, que también nos va a hablar de esas costumbres de los más pequeños. Vamos a escuchar las opiniones de empresarios, de carniceros, del sector de carnicería en nuestra comunidad, que además elaboran todo el proceso hasta llegar al consultor. Cuando una entidad como la Organización Mundial de la Salud dice, pues algún motivo habrá que pensar que tiene, ¿no? Pero yo también pienso que desde todos los escalones de producción de la carne, tanto carne de vacuno como todos los elaborados, están de mano de la administración para intentar hacerlos todos bien. Yo pienso que es tremendo lo que poder decir eso y no teniendo detrás claro lo que se persigue, ¿no? O sea, no vamos a hablar de intereses, no lo sé, pero vamos, me parece terrible. No hay sector que haya pasado lo que ha pasado el sector en concreto de la carne de vacuno, ¿no? Entendiendo que la carne roja puede ser la carne de vacuno, ¿no? Porque es de aquella que fue una crisis que el sector se quedó a cero y lo único que ha quedado de aquel momento es una cantidad de controles, certificaciones y de todo tipo de análisis en todos los momentos que hacen que se pueda decir que hoy la carne está como nunca, pero la carne de todos. Hay unos límites en la adición de los aditivos que puedan echar todos los fabricantes, ¿no? Tanto el grande como el pequeño. Hay tanto control que yo creo que debían de antes de decir las noticias así cómo están los sectores, o sea, la preocupación que hay por la gente. Hay que apelar un poco también a la responsabilidad de cada uno, ¿no? Yo no creo que un fabricante, porque dure más un producto, añada más aditivo. Eso puede ser letal para él mismo, ¿no? O sea, que se pueda acabar con su prestigio. Yo pienso que las cosas se están haciendo hoy como no se han hecho nunca. O sea, la carne en concreto de vacuno es mejor que nunca. O sea, tanto por la alimentación que se les da a los animales, como el manejo que se les da. Tú piensas que es que está regulado desde la forma de entrar un ternero, de salir del campo, de cómo viaja en un camión con un determinado número de horas, a cómo llega un cebadero y a cómo se le lleva un matadero. Y si la carne roja, entendiendo, o todo el tipo de carnes fuera malo, pues no estaríamos aquí. De hecho, el hombre es hombre por haber comido proteína animal, ¿no? Y la esperanza de vida hoy, quiero pensar que es mucho mayor que la de hace unos años, ¿no? La calidad de vida de la gente hoy no tiene nada que ver con la de hace unos años. O sea, que a ver duramos más, ¿no? Y la gente, bueno, pues claro que tendrá que hacer prevención, o saber qué es lo que tiene que comer, qué le puede sentar mejor o peor, ¿no? Pero yo, como bien decías, desde los dietistas, los nutrólogos, los nutricionistas, pues no hay ninguno que no recomiende comer parte de carne, ¿no? Si fuera... Hoy está demoniada, ¿no? Es decir, demonizada. Pero yo creo que hay que poner un poquito de cordura, ¿no? Bueno, pues estábamos escuchando a este empresario del sector cárnico y de cómo hablaba de los controles llevados al extremo en este momento, señor Álvarez. Los consumidores, los cárnices, ¿podemos estar absolutamente tranquilos que todo lo que se come...? No me quiero decir... Ya lo había dicho, pero es verdad. O sea, nunca ha habido unos controles semejantes. Y aprendimos después de las innumerables crisis cuando entró a la agenda política la seguridad alimentaria. De hecho, hay unos controles... Lo está explicando este hombre. Es que es algo sorprendente. La gente no se lo crea. Hacemos muy buenos controles. También hay que reconocer que ha cambiado muchísimo la industria y que ellos saben que tienen que tener unos sistemas de autocontrol basados en procesos de calidad, etcétera, etcétera. Pero después, sobre todo, insisto, los consumidores. No compramos ya así cualquier cosa. Sabemos cómo era. Somos una sociedad de primer nivel y de primer mundo. Los controles son extraordinarios. No voy a dar cifras. Yo creo que no se trata de que yo dar cifras porque además todo el mundo lo ve. Incluso los sábados y domingos y por las tardes y por las noches que de repente aparece un inspector a una hora porque que cierre la administración. Las oficinas. A las tres de la tarde no quiere decir que no siga viendo a vida la calle y hacemos inspecciones incluso fuera de horario. Es lo que llamamos el control permanente. Se hace. Tenemos un gran nivel en seguridad alimentaria en Castilla-León. Bueno, con esas palabras vamos a hacer una pausa. Volvemos con la intervención de la doctora Mulero, endocrina infantil. Y continuamos hablando de esta noticia que ayer conocíamos por parte de la Organización Mundial de la Salud. Todos los viernes, tres aspirantes a estrellas de la canción se enfrentarán a nuestro gran jurado. Solo pueden salvar a uno. Y a través de nuestra web, tú puedes salvar al segundo, a tu favorito. El primer concurso de la canción. Todos los viernes en Vamos a ver. Pues ya estamos con la doctora Mulero, que es endocrina infantil. Y bienvenida doctora, apuntaban en la tertulia la importancia de los pequeños, de su alimentación, de si abusan o no de este tipo de alimentos, de carne roja, sobre todo de carnes procesadas en este caso. Y de cómo los padres, bueno, pues a lo mejor no somos conscientes de lo que les estamos dando. O sí lo somos. Yo creo que la verdad es que nuestros niños y sobre todo nuestros adolescentes son bastante carnívoros, por llamarlo de alguna forma, y sí que abusan de estos productos. Lo mismo que en el pescado la mayoría tienen un consumo muy, muy limitado. De estos productos de carnes rojas o carnes manufacturadas sí que abusan, la verdad. Es decir, que nuestros jóvenes, adolescentes, niños, abusan mucho más que los padres o generaciones anteriores. Sí, antiguamente sí que se tenía mayor acceso o por lo menos mayor consumo, a lo mejor más bien consumo que acceso, porque hoy en día tenemos acceso a casi todos los productos, a otra serie de alimentos frescos y se consumía más, se consumía más legumbre. Pero hoy en día es verdad que abusamos mucho de la comida rápida y de esta serie de alimentos que antes no se hacía. A lo mejor en los colegios sí que llevan una dieta y una organización día a día diferente y variada. Sí, los colegios en este sentido sí que están bastante concienciados y tienen una variedad. Eso es, en los comedores cada día tienen unas comidas bastante variadas y lo llevan bastante bien. Es en las casas, en los fines de semana. Bueno, hemos traído para muestra lo que suelen habitualmente preferir los chavales, hamburguesas, bacon, salchichas, frankfurt, otro tipo de salchichas. Bueno, esto está a la orden del día. Y esto, ¿cuánto habría que ingerirlo para no estar en esa zona de peligro? No hay, en realidad, no hay ningún estudio que diga esta cantidad. A partir de aquí existe mayor riesgo o está demostrado que a partir de aquí esto es cancerígeno, que es lo que hoy ha salido. Más que nada lo que existe... Hablando hasta de 100 gramos diarios. Pero en realidad de lo que hablan es de la frecuencia de consumo. O sea, no deberían de tomarse más de dos veces a la semana las carnes rojas y no más de una vez a la semana el producto de manjo. ¿Y eso vale o vale doblemente? Incluso hay que tomárselo de forma mucho más rigurosa y estricta por parte de los pequeños, doctora Mulero. Hombre, evidentemente la ingesta no es igual la que puede hacer un niño que la que puede hacer un adulto. Pero esas cantidades que se ha hablado son cantidades que están demostradas que consumidas diariamente aumentan el riesgo. Aumentan el riesgo que no quiere decir que sea causa, sino que aumenta el riesgo en ciertos estudios. Qué buena diferenciación, ¿no? Que ya lo apuntaban también nuestros especialistas, el doctor López Gómez y el doctor Belayos. Corres más riesgo. Eso es. No quiere decir que sea relación causa-efecto. Sí o sí vas a padecer. Eso es. En el caso de las carnes manufacturadas, sí que los estudios dicen que hay suficiente evidencia de que aumenta el riesgo. Y lo que estoy hablando, aumenta el riesgo, pero no son la causa. O sea, hay muchísimas más causas de cánceres que se asociarán a la ingesta de estas carnes. Evidentemente también habrá cierto componente genético, habrá otros componentes medioambientales que influyan. Y en el caso de las carnes rojas, existe una evidencia limitada. O sea, sí que parece que aumenta el riesgo, pero no está tan claramente definido como en el caso de los estudios. Es de los estudios, también así lo valoramos. Eso es. Hablábamos también de preferencias en tipo de carnes. Para los más pequeños, ¿los padres deberían de comprar y adquirir otro tipo de comidas en sustitución a las carnes rojas? ¿Como por ejemplo, doctora? Por ejemplo. Por ayudarles. Pues evidentemente las carnes blancas, las carnes de aves. ¿Qué son carnes blancas? Sobre todo las de las aves. El pescado. Mejor la de pavo que la de pollo, por ejemplo. Cualquiera de las dos. Y pescado. Y pescado. Pescado, la verdad. Se le iba a preguntar al señor Álvarez a lo que me volvió a la mesa. Muy poco. No está mal, ¿eh? Esa pirámide ya conocida desde hace tanto tiempo y que funciona tan bien en nuestra dieta mediterránea. ¿Cuántos días deberían de comer pescado? Pues tantas veces como de carne. Que casi siempre como muchas más veces carne que pescado, pues tendrían que estar más o menos a la par. Por lo menos dos días pescado. O más. O tres. O tres. O tres días por lo menos pescado. Y lo que hablábamos de las carnes rojas. Si nos fijamos en la pirámide alimentaria, o sea, esto no es nada nuevo. La pirámide alimentaria es algo que ya está establecido desde hace mucho tiempo. Están arriba y son dos veces a la semana. Bueno, no por mucho insistir. Nosotros hemos querido, lo primero, no alarmar, puntualizar, informar y además lo hablamos con especialistas que nos hablen sobre ello. Pero después también si podemos seguir educando y cambiando la mentalidad en la medida que se necesite, sobre todo en los más jóvenes que no están muy por la labor, según apuntaba al principio, mejor que mejor. Eso es, y sobre todo yo creo que lo más importante es saber que el consumo debe ser el consumo moderado, que no se abuse, pero no que ahora de repente se dejen de comer estas carnes. Y además, doctora Moreno, antes de que se nos vaya, no me gustaría que no hablara de la obesidad, aunque sea brevemente, porque esto va muy unido, hoy efectivamente es este riesgo. Pero todo esto también es directamente relacionado, se relaciona con el aumento de la obesidad y que nuestra población, nuestros pequeños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, tienen un índice de obesidad cada vez mayor a nivel del resto de Europa. Sí, sí, la verdad es que España está a la cabeza en Europa de países donde en tasas de obesidad y de sobrepeso. Que aunque no fuera por el tema de estas declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, simplemente ya en cuanto a obesidad habría que tomarlas más que en cuenta. Sí, 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 lo que estoy comentando, España está a la cabeza en Europa, detrás de Grecia, Italia, en cuestiones de obesidad y nuestros jóvenes, bueno, tienen unas tasas que prácticamente uno de cada tres padece sobrepeso u obesidad. ¿Uno de cada tres? Sí, y van a ascenso. O sea, que si usted coge esa cámara que la está enfocando, doctora, y mira a los padres que nos están viendo, ¿qué les diría así? Pues sobre todo saber que los hábitos alimenticios son importantísimos, que esos hábitos alimenticios se adquieren en la infancia y que de cómo se establezcan va a depender lo que sea el individuo cuando sea mayor. Y por supuesto, intentar fomentar la actividad física. Un niño debería realizar unos 60 minutos de actividad física moderada al día. Y hay adolescentes que el 60% de los chicos adolescentes y el 75% de las mujeres no realizan nada. Una hora al día. Una hora al día. Y la gran mayoría de nuestros jóvenes no realizan ninguna. Nada, solamente lo cumplen 10%. Pues yo creo que merece otro programa, ¿eh? La obesidad, sí. La ausencia de ejercicio también, además de la mala alimentación y de la mala educación. La obesidad es la epidemia de este siglo y es, vamos, peligrosísima. Un placer, como siempre. Muchas gracias a vosotros. Gracias, doctora Mulero. Endocrina infantil. Bueno, pues una vez más, nuestra especialista en endocrinología infantil ha insistido en la misma pauta que el resto de nuestros especialistas y que el señor Álvarez. Es algo sabido que, efectivamente, guiándonos por esa pirámide estaríamos mejor que bien fundamentados, además ya del ejercicio de otras cuestiones que ha valorado. Y que hay que, vamos a hacer una ronda última de conclusiones, y que hay que valorar lo positivo de los alimentos que tenemos. Estar orgullosos, señor Álvarez, de la calidad y de la seguridad que tenemos alimentaria en nuestra comunidad. Y, por supuesto, sentido. Sin ninguna duda. Tenemos unos grandes alimentos, además, en esta comunidad especialmente. Somos la tercera de España en producción alimentaria, y yo me atrevería a decir que la primera, pero no voy a exagerar. Puede decirlo, ¿eh? En productos de calidad, ya que estamos en la terapia. Claro. Pero, como bien se ha dicho ahora, tenemos un grave problema desde el punto de vista de salud, porque estamos haciendo enfermos para el futuro. Y lo pueden decirles ellos mucho mejor. Tiene que ver con muchísimas cuestiones sociales. Yo le voy a pedir, así como estamos en confianza, esa pirámide a la que aludíamos también con la doctora Mulero. No sé si sabes que, lamento no... ¿El pescado eran tres? Bueno, pues el pescado lo... Voy a tener que sacar las datas, porque sí. No las reto. Bueno, no se preocupe que yo la compro. No, sí, pero vamos a coger. Sí, el pescado, efectivamente, está a este nivel en la tercera y, efectivamente, el pescado anda con mariscos en torno a dos o un poquitín más de raciones a la semana. Igual que la carne blanca y al mismo nivel que huevos... Bueno, vamos a ver si lo giramos. Que huevos y legumbres, sí, pero lo que es, esto lo mandamos ahí. No sé si se va a poder... Se entra en el portal de salud de la Junta de Castilla. Bueno, en numerables lugares, pues se ve perfectamente. Sí, ahora se ve perfectamente. Tenemos aquí al doctor López Gómez que nos puede... Gracias, compañeros. Sois fantásticos. Hacéis lo pequeño o grande, ¿eh? Seguro que lo pueden ver. En cualquier sociedad de endocrinología van a encontrarlo. La pirámide normalmente es alrededor de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, que sabemos dónde mejor podrían ver, valorar. Bueno, eh... Yo, para terminar, yo diría que nos preocupa muchísimo todo esto que tiene que ver con... Porque es verdad, ya decía que un tercio de los niños, pero la mitad de la población de Castilla y León estamos en sobrepeso. Lo voy a decir así, de manera elegante, en sobrepeso. Sí, sí. La tercera parte sigue bebiendo más de lo que recomiendan las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, de las organizaciones científicas. Sí. Y casi un cuarto de la población sigue fumando. O sea, quiero decir, alguna de las... Un cuarto, un cuarto. ¿Cuánto ha bajado en los últimos años? Muchísimo, pues eso. Pues una barbaridad ha bajado. Yo no tengo el exacto, pero un cuarto... A la mitad, ¿no? A la mitad. Pero un cuarto de los castellanos, yo hablo de la cuesta de salud de Castilla y León, sigue siendo así. Y ya se digo que un cuarto apenas hace ningún ejercicio físico. Todo esto confluye que no sería malo en los adultos. Es malísimo. Pero hay que decir, el problema son los niños, porque esos hábitos son incorregibles después. Y tienen que ver con... Ya marchamos de temprano de los colegios a las tres. Por la tarde hacemos tal actividades que no tienen que ver con lo físico. En casa cada vez se cocina menos, porque algún problema también tienen los padres. Claro, es más cómodo tirar de micro... Con comida, por ejemplo, y cocinada. Es decir, a mí solo quería decir que sería maravilloso que los niños aprendieran a cocinar unas buenas lentejas con chorizo, por ejemplo, y evitaríamos muchísimos problemas de futuro y haríamos más sostenible el sistema sanitario. Pues sí, de verdad, sabios palabras, como siempre, señor Alvaro. Es un placer recibirla en esta casa. Doctor López Gómez, como nutricionista, como... Bueno, más allá de lo que se ha comentado respecto al tema del estilo de vida saludable, simplemente puntualizar que hay que valorar no solo las cosas en conjunto, sino que cada persona es diferente. Y cada persona tiene unas características fisiológicas y patológicas. Es decir, que también las enfermedades fuera del cáncer hay que tenerlas en cuenta a la hora de la alimentación. Hay determinados alimentos que podemos creer que son buenos y no son tan buenos, y alimentos que creemos que son malos. Que las apariencias engañan también en la alimentación. Exactamente. Doctor López Gómez, doctor Belayos. Yo en este punto solamente enfatizar que vivir saludable no solamente es vivir más, sino es vivir mejor. Y que, por otra parte, en la medicina cada vez tenemos más información, mejor información, mejores estudios. Pero nuestra obligación como sanitarios es gestionar esta información para una mejor calidad de vida del enfermo y además gestionar cómo la transmitimos. Que eso puede ser importante. No alarmar de una manera exagerada en determinados aspectos en los que podamos estar, no especialmente seguros o todavía, digamos, en proceso de matización. Y bueno, y sobre todo insistir, si me lo permiten, que no es causa-efecto. Que estos datos que se arrojaban en el informe no quiere decir que ese 18% vaya a padecer cáncer, sino es una inclinación. Una inclinación que, entre otras cosas, aparte de la carne roja y otras muchas cosas que influyen hacia eso. Vemos enfermos, enfermos que tienen una serie de circunstancias que hay que valorarlo en su conjunto. Valorar en su conjunto. Carlos, José Miguel. Dos cosas para cerrar. Una, que hablando del pescado, que también hace no mucho se creó una polémica con el tema del mercurio. Quiero decir que es que no sé por qué hay momentos en que tal. Y luego recuerdo una cosa de... Que se entiende la balanza, ¿no? Sí, es verdad, es cosa muy rara. Siempre estamos alarmándonos, que es bueno, ¿eh? Quiero decir, no es buena la alarma, pero sí que es buena la información. Y la información siempre es positiva. La alerta. La alerta, exactamente. La alerta. La alerta. Exactamente. Hay que estar vigilantes. Y luego ha dicho algo la pediatra que me ha gustado, que dice, 60 minutos de gimnasia al día. Y yo recuerdo mi infancia, donde los 30 minutos de recreo... Que nosotros hemos hecho mucha gimnasia. No, no, ya no gimnasia, sino que los 30 minutos de recreo eran 30 minutos de actividad física. Y también íbamos al colegio y veníamos andando. Y que me acuerdo que cuando volvíamos del recreo, muchas veces el director, que bueno, aquí entonces había chicos y chicas, me acuerdo el profesor, perdón, que cuando veníamos del recreo decía, abrid las ventanas que aquí huele a tigre. Y era, eso recordará, porque hacíamos muchísimo deporte en el recreo. Y ahora no, ahora los chavales están con el móvil, con la consola. Entonces, de esos 60 minutos, prácticamente 30 minutos diarios en el recreo, los asegurábamos con el recreo. Y ahora no, ahora no. Mal. Mal. Hay que volver a los hábitos que eran buenos, hay que volver a ellos. A jugar en recreo. José Miguel, tú que además te has estrenado como padre recientemente, ¿puedes tomar buena nota? Bueno, todavía no. Bueno, estás ahí. Está ahí. Estás ahí. En ciernes, en ciernes. Estamos ahí. Nada, yo simplemente agradecer tanto a los doctores como al señor Álvarez, porque nos han dado una visión muy buena de esta noticia que nos ha preocupado tanto. Entonces, creo que todos los que hemos asistido al programa y hemos visto, salimos con otra idea y bueno, y eso me lleva a tres conclusiones. Una, el cáncer, esta noticia hay que tomársela en serio, porque el cáncer es un problema. Decía el señor Álvarez que es la segunda causa de muerte en Castilla y León. Entonces, no vamos a frivol. En España. Y en Castilla y León, por ende, ¿no? Esta noticia de la Organización Mundial de la Salud hay que tomársela en serio, porque, bueno, pues ya se ha explicado muy bien por los especialistas, es posible incurrir en riesgo. En segundo lugar, creo que lo ha dicho el doctor Belayos y creo que ha dado en el kit de la cuestión. Al final, hablamos de perfiles propensos al cáncer. Entonces, yo creo que hoy la noticia ha sido hablar de uno de esos aristas de ese perfil. Mañana puede ser el deporte y lo que hablábamos antes, puede salir una noticia de la Organización Mundial de la Salud. Oiga usted, el que no haga ejercicio, pues puede tener cáncer y nos rasgamos todas las vestiduras. Oiga usted, si es que lo sabemos. Lo que pasa es que parece que cuando salen los medios de comunicación tiene mucha más repercusión. Entonces, insisto, creo que simplemente se ha abordado una arista que ya conocíamos. Y ya a modo de conclusión, decía hoy un... Hay que comer, hay que comer, decía el señor Álvarez. Y no quiero frivolizar con este cierre, pero decía hoy un comunicador a nivel nacional, vamos a ver, se muere o morimos por comer. Pero mucho antes podemos morir si no comemos. Yo creo que también, acertadas palabras las de nuestro colaborador José Miguel, no sé si queréis apuntar algo, pero yo creo que ha quedado suficientemente claro que de esta tertulia que nos ha parecido más que propia, más que oportuna, dado la dimensión de ese informe y de esa declaración por parte de la Organización Mundial de la Salud, es alertar, estar vigilantes. Todos ya lo conocíamos, no hay que alarmarse, pero sí que estar vigilantes. Y a ello nos han ayudado todos los que han compuesto hoy esta tertulia. Gracias a todos ellos. Vamos a recordar que ustedes desde sus casas, la vida sigue y queremos participar. Tienen que participar ustedes. ¿En qué? Bueno, pues en salvar a una de estas dos personas, porque tienen ilusión y porque quieren seguir en este concurso. Se lo recordamos. Todos los viernes, tres aspirantes a estrellas de la canción se enfrentarán a nuestro gran jurado. Solo pueden salvar a uno. Y a través de nuestra web, tú puedes salvar al segundo, a tu favorito. El primer concurso de la canción, todos los viernes, en Vamos a ver. Madrileña bonita que me has prendido En el vuelo garboso de tu vestido Aunque te alejes Los ojos de tu cara Dicen que vuelves Madrileña bonita Luz de verbena Eres como un ramito De hierbabuena Yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada dominaras cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podría amarte tanto Hasta entregarme y ser presa de tus labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti De pronto algo pasó y la pasión faltaba Nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola, fría y tanta honesta Lo acompañada Pues ahí estaban con ilusión nuestros participantes por demostrar lo que valen Y oportunidad de grandes premios, se lo contaremos este viernes Y nuestra compañera María de Miguel está en Ávila Permanece en Ávila María, buenas tardes de nuevo Cuéntanos Muy buenas tardes Cristina Ahora mismo me encuentro en la puerta a San Vicente en Ávila Y como os había dicho antes Os voy a mostrar el primer tranvía neumático de toda España Y vamos a ver que le parece a la gente Porque este viaje solamente se repite una vez en Ávila O la gente que quiera montarse más veces Solamente lo puede hacer aquí en Ávila Bueno, ¿qué os ha parecido el trayecto? Ah, me ha encantado, fabuloso Se lo recomiendo a todo el mundo, la verdad Os ha gustado, ¿verdad? Sí, sí, está muy bien Además tiene aquí un televisor y te van explicando las cosas Ha sido, la verdad es que es una experiencia Sí Bueno, y repetirías, ¿verdad? Claro que sí Vaya Sí, sí ¿Tú también? Yo también También Ven más para acá, ven más para acá Dime, dime ¿Cómo te llamas? Loli Bueno, Loli, ¿qué te parece este diseño, este tranvía? Precioso ¿Sí? ¿Diferente? Diferente, sí, pequeñito, acogedor Claro Muy bien, la pantallita Precioso Sí, sí Y luego también va recorriendo los puntos más importantes de Ávila Porque hay que decir que Ávila es una ciudad maravillosa Sí, sí, muy bonita, la verdad es que sí Lo que he visto me ha encantado Bueno, pues te esperamos para la próxima, ¿eh? Porque la gente que está en Ávila, repite ¡Te repito! Bueno, ¿y tú sabes lo que es un tranvía neumático? Eh, o sea, no tenía ni idea, vamos O sea, ha sido llegar aquí y... Claro Te lo imaginabas con raíles Efectivamente En raíles, ¿no? Como el de toda la vida, quiero decir, ¿sabes? Bueno, tiene un aspecto más antiguo Pero sin embargo, es muy moderno, ¿no? Aquí también la gente puede meter los cascos Escuchar el audio y disfrutar del trayecto Sí, efectivamente O sea, es súper moderno, ¿no? Así con un aspecto, como tú dices, muy clásico y tal Que parece muy, no sé, como muy de antaño Pero es súper moderno, ¿no? O sea, muy equipado y muy bien, ¿no? Sí, ¿divertido? Sí, o sea, muy entretenido Y muy... para hacer la visita turística y tal Pues muy bien Sí Bueno, ¿y os ha parecido cómodo a todos? Sí, sí, muy cómodo Ya te digo, o sea, muy completo y muy bien Bueno, aquí me están dando envidia, ¿eh? Yo digo que a ver si consigo convencer también A la chica que conduce el tranvía Y me hace un recorrido Porque es que ahora mismo termina ya la última hora Hasta dentro de un ratito En esta tarde no montamos Pero yo lo voy a conseguir ¿Qué te parece, Cristina? Pues me parece que lo vas a conseguir, María de Miguel Nosotros te apoyamos Debes de conocer de primera mano Y en ese tranvía neumático Los puntos más importantes turísticos De la bella ciudad de Ávila Vamos a hacer de nuevo una pausa La vuelta Vamos a conocer también A unos estupendos chavales Que, bueno, van a conseguir Ese galardón Ese diploma A los jóvenes reporteros De mano Nos van a enseñar su pueblo Un pueblo de Segovia Atentos los segovianos Mudrian Eso, la vuelta ¡Este es nuestro cole! ¡Bienvenidos a un día! En Vamos a ver Estamos de enhorabuena Solo por mandar al programa Se emitirán ¡Bienvenidos a un viaje de la zona! José Luis de Vega Valladolid Una amiga para siempre Claro que sí Es que nuestras mascotas Nuestros perros Nuestros gatos Se llama Luna Pues enhorabuena, José Luis Rosa María Desde Cantaracillo, Salamanca Luna de octubre Siete lunas Cubre Uy, con refrán y todo ¡Qué bueno! Gracias, Rosa María Zona de Salamanca Raquel Gorjón Desde Salamanca Desde otra localidad Al de Dávila De La Ribera Presa De dicha zona Madre mía Es verdad ¿Desde dónde subió Raquel Para hacer la foto? Con un dron La hizo ¿Dónde se subió? Increíble Bueno, Maximino Hacía mucho Que no veíamos a Maximino Camino del monte Este hombre Corre Vamos, las siete partidas Camino del monte De Santa Colomba Del Crueño A la búsqueda de Níscalos Claro, es lo propio Del momento Pedro del Campo Desde Valladolid Dando el catering En la Seminci En la edición 54 Bueno, pues ya Ya han pasado unos añitos Enhorabuena, Pedro Esta foto conmemorativa Isabel Merino Fuertes Desde Segovia Con nuestra perrita Troya ¡Ay, qué simpático! Me encanta Gracias, chicos Estáis increíbles Manuel Villa Ramírez Desde Valladolid Cinco generaciones Bisabuela, abuela, hija Nieta y biennieta Bueno, a mí estas fotos Me parecen que están llenas De emoción De ternura Y qué alegría Qué alegría Bueno, vamos a conectar De nuevo con nuestra compañera María de Miguel Que nos está pidiendo Paso desde Ávila A ver si es verdad Que se ha subido En el tranvía neumático María, vamos a comprobarlo Buenas tardes De nuevo Pues sí Te veo ahí Cristina Muy buenas tardes De nuevo Ya os dije Que me dieron envidia Los turistas Y he dicho ¿Por qué no voy a montar yo también? Y esta tarde En unos minutitos Que teníamos Me he dispuesto a montar Y ahora mismo Os voy a enseñar Esta ruta tan maravillosa A ver qué os parece Lourdes Lourdes Muchísimas gracias Por invitarme Hay que decir Que Lourdes Es la gestora Del tranvía neumático Y a todo el mundo Se le viene la pregunta ¿Qué es un tranvía neumático? Es un vehículo de motor Como cualquier otro Transporte de viajeros Pero con la apariencia De un tranvía Lo hemos tenido Que mandar a hacer Para que pueda pasar Por las calles Tan estrechas de Ávila Y la diferencia Con un tranvía original Es que no tenemos Vías de raíz Con lo cual Hemos tenido que implementar El tranvía Sobre un vehículo de motor Pero que sigue Toda la normativa vigente De seguridad Y medio ambiente Que exige la Unión Europea Para cualquiera De estos vehículos Y hay diferentes estaciones En las cuales El tranvía reposta Para poder seguir Con el recorrido turístico Salimos de la puerta De San Vicente Es el inicial Luego el monasterio De Santo Tomás A continuación La Plaza de la Santa Que es emblemática En Ávila Por Santa Teresa de Jesús Luego continuamos A los cuatro postes Para ver desde ahí Una vista magnífica De todo Ávila La ciudad amurallada La encarnación Algo también muy importante Y regresamos Por la Ronda Norte A la Plaza de San Vicente ¿Y qué tal La acogida ha tenido Entre la gente? Pues una acogida Extraordinaria Sobre todo A los niños Les encanta De los colegios Nos llaman muchísimo Para hacer recorrido Con ellos Y los grupos De turistas Pues les hace También tener Una imagen Muy global De Ávila Antes o después De su recorrido turístico Eso es Antes Me habían comentado Algún turista Que tenía una apariencia Un tanto antigua Pero muy moderna Y eso también Es algo muy atractivo Claro Les llama la atención Tenemos todas las facilidades De un vehículo actual De transporte de viajeros Por ejemplo Ahora en esta época Que hace mucho frío Las puertas Y las ventanas Están cerradas Hay calefacción Para que la gente Vaya con toda comodidad Y en verano Esto se puede quitar Y tendrá aire acondicionado Para que no tenga Ningún problema Tiene audio Para hacer la visita El monitor Para poder ver imágenes De lo que estamos recorriendo Y todas las seguridades Y comodidades De un vehículo De viajeros Desde luego Que muy completo Y ahora a ver Si estacionamos En algún sitio Emblemático De aquí De Ávila Porque yo estoy dispuesta A descubrir Esta ciudad Tan maravillosa Cristina Como habéis podido ver Un trayecto Con mucho encanto Y yo os invito A todos vosotros A que nos visitéis Ya sabéis El primer tranvía Neumático De toda España Solo aquí En Ávila Claro Nosotros siempre Gracias compañeras Somos pioneros En todo lo bueno Iniciativas turísticas En este caso Desde Ávila Que nos lo contaba María de Miguel Bueno Vamos a descubrir Más zonas Fíjense Que maravilla Si estoy bien acompañada Esta tarde Es por esta juventud Estos niños Guapísimos Estupendos Listísimos Saludamos a la tutora Hola Del colegio Que hoy nos acompaña De El Carracillo El Carracillo De Mudrián Queremos conocer Chavales Vuestro pueblo Y a ver si conseguís El diploma De joven reportero Veamos La Fundación Villalar Te ofrece este espacio Soy Ángela Y este es nuestro cole Nos lo pasamos muy bien Aprendemos mucho Y cuando alguien nos manda algo Lo hacemos en grupo Y nos lo pasamos muy bien Esto es nuestra pequeña clase Pero muy divertida Ahí tenemos como una especie de Cuando descubrimos a alguien Que hizo algo histórico Lo ponemos en esos cartelitos De ahí Y luego Los jueves Tenemos como una especie De cuentacuentos Que contamos los niños Que son cuentos inventados Y de hace muchos años Estos son unos cascos Que hemos robado ahora Una frase ahí fuera Y los hicimos nosotros Para el carnaval Y teníamos más disfraces Pero esta vez Solo hemos utilizado los cascos Y después esto Lo enredamos Con un lápiz Y pegamos los ojos Y esto Es una tierra Que hemos hecho Lo estamos dando en sociales Lo hemos puesto todo aquí Y aquí Hidrosfera, geósfera Y atmósfera Yo me llamo Bruno Y esto que veis aquí Es una ciudad medieval Bueno, más bien Una maqueta De una ciudad medieval Que todavía no hemos terminado Esto Pues es una catedral Que estamos haciendo así Con la punta Y esto así Luego habrá que hacer Una puerta Para que se pueda enterar Esto es un castillo Que como vemos Aquí tenemos Las torretas De los conos Hechos de pizarra Representa Esto representa La piedra Y esto pues es La torre de honor Y también vamos a hacer Una muralla Para que quede Como una ciudad medieval Hemos investigado cosas Visto como son las casas Hemos visto como son Los castillos De que están hechos Y al final Luego Pues al final Un día lo acabaremos Nos gusta mucho Nuestro cole Nos gusta mucho Cuando nos trae Cosas Nuestra caja Son jueces Soy Violeta Y me gusta Cuando viese Nuestra Nuestra caja sorpresa La caja sorpresa Vanesa Es una caja Que siempre nos trae Cosas Cuentos Cosas para pintar Me llamo Mónico Estos son mis amigos Os gusta Este cole Me gusta mucho Este pueblo Nos gusta mucho Este pueblo Nos gusta mucho Este pueblo Porque os gusta Mucho Este pueblo Porque es muy divertido Y nos lo pasamos Muy bien Porque es muy divertido Esto es muy bien Y nos encanta Este pueblo Este es el pilón Aquí Antes lavaban Las abuelas La ropa Cuando venimos aquí Nos metemos allí En los columpios Y nos encontramos Sapo Ranas Y como no queremos Que nadie les pise Pues les metemos Aquí en el agua Y así viven felices Y aquí en verano Cuando son las fiestas Se les coge a los reyes Y se les tira el pilón Y a los quintos Este es el parque Cuando a veces Venimos por las tardes Jugamos aquí Hay zona Para los niños Pequeños En verano Venimos aquí Porque es el sitio Mejor a la sombra Aquí jugamos Al escondite A la pelota A muchas cosas Y nos lo pasamos Muy bien Esto es un mural Que hicimos Para las ascenderas Las ascenderas Son gente Que se reúne Para mejorar O hacer Cosas Para beneficiar Para beneficiar El pueblo Este proyecto Lo hicimos En una sendera Como han dicho De una chica Que se llama Amanda Que ahora está En el Instituto De Carbonero Y entonces Lo dividimos En dos grupos Para hacer dos ideas Y a ella Se le ocurrió Hacer una frase Y se nos ocurrió Esta Pueblos que vuelven A soñar Ahora estamos En el Soto Esta es La laguna Del Soto Y han hecho Esto Para que podamos Entrar Y verla Mejor Aquí veníamos Yo y unos amigos Míos Y amigas Que veníamos aquí A recoger Ranas y sapos Y las llevábamos Al pilón Mira lo que sabe Hacer Ángel Pues aquí ahora Donde estamos Esto es la cotarra Es una antigua cantera Que ya no se usa Y algunas veces En verano Por las tardes Venimos a jugar Y cuando están Las madres Viendo el Soto Pues nos tiramos Por las cotarras Y nos lo pasamos Muy bien Y algunas veces Nos tiramos De croqueta De palo Saltando Corriendo Y nos gusta Mucho tirarnos Por las cotarras La Fundación Villalar Te ha ofrecido Este espacio Aquí está el diploma ¡Viva Gabriela! ¡Viva! ¡Gracias! Hasta mañana Que sean felices Besitos Adiós